Ya, una vez más, alejo, papi, fénix Mami, el deseo de tenerte me llama De la noche en la mañana en mi cama Desde que te vi te quiero en mi cama Quiero decirte tantas cosas, tantas ganas Pensarte esos labios que me traban Baby, you look so fine Baby, you look so right Cada vez que pienso en ti, me haces más falta Eres la reina de mi alma Cada minuto que viví contigo, pensamientos y desafíos Parezco un enloquecido, tus sueños incumplidos Me decías tengamos un hogar, vivir la vida al azar Sin tener que pensar en la sexualidad verde De vibrar cada gota de sudor Ok, 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 sale el sol y pienso en ti Pasó un segundo y pienso en ti Mira como pienso solo en ti Estoy enloqueciendo pensando en ti De party en party te veo mami Tu sex y movimiento me tiene en pari A mi obadi, pa' que me hables De tu vida, de tus placeres y de tus planes Con solo verte me entra calor Me provoca abrazarte y hacerte el amor Te ves tan dulce en esa razón Tu piel brillando es esplendedor Soy tu cielo y tú mi amor Tú me das de tu dulce daño, de mi calor Hagamos cosas un poco que será mejor Podemos ir a la luna, yo estoy que te amo Mami, deseo de tenerte Me llama, noche en la mañana en mi cama Desde que te vi te quiero en mi cama Quiero decirte tantas cosas, tantas ganas De besarte esos labios que me traman Oh, baby, look so fine Baby, look so fine Escucha mami, lo nuestro fue duro Te dejaste el cigarro y pensaste que lo nuestro fue impuro Ja ja, caíste bien bajo Cogiste el mal atajo Fue el camino equivocado Ja ja, apártate de un lado Nena, yo no estoy pa' ese relajo Ya deja los lamentos Ya no existí lo nuestro Está bien confundida La oportunidad que vuelva contigo Está perdida Yo quiero, yo quiero tenerla conmigo Su cuerpo me llama La quiero en mi cama Yo quiero, yo quiero tenerla conmigo Su cuerpo me llama La quiero en mi cama She's so fine She's so fine She's just like I stop She's so fine She's just like I stop ¡Gracias!